¿Tienes un buen recuerdo de los años en que fuiste niña antipática en Miami? Tengo un recuerdo más o menos, la adolescencia. ¿Qué edades tenía cuando vivías? Yo ya me fui a los 13, ya no era tan niña. Niña antipática era acá. Miami ya llegué a los 13, que fue una edad bastante difícil. Ya lo creo. Y Miami es un lugar muy extraño. Sí que lo es. Más o menos. Y más viniendo de Buenos Aires, ¿no? Es decir, hay un gran contraste entre ambas ciudades. Yo no sé si uno llega de... Sí, no sé qué fue exactamente. Creo que era una etapa mía difícil. Después de ahí me fui tres años a Los Ángeles y ahí la pasé mejor. Ya tenía más de 20 años y estaba estudiando teatro, estaba haciendo lo que quería. Pero la época de Miami fue extraña. Y en aquella época, siendo una adolescente, una joven en Miami, en Los Ángeles, ¿ya presentías poderosamente que volverías a la Argentina o podías programar tu futuro como Julieta Ortega? No, yo creo que... ¿Te imaginabas yanqui así? No. No, no. Y por ejemplo, en Los Ángeles fue una etapa... Tengo excelentes recuerdos. La pasé muy bien y toda la época de estudio fue maravillosa para mí. Pero después no te vuelve a pasar nunca. Tener tanto tiempo para investigar texto. Hay un montón de cosas que yo leí que nunca hubiera leído si no eran porque tenía que preparar una escena. Y todo esto lo hiciste en Los Ángeles, ¿no? Qué suerte que tenés los padres que tenés, ¿no? Porque en esto, digamos, no cualquiera tiene el privilegio de haber recibido esa educación. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. ¿Y te llevas bien con ellos? Muy. ¿Siempre fue así? Sí. La adolescencia, la relación con mi madre por ahí en la adolescencia fue un poco más difícil. La relación con mi papá fue siempre fluida y buena. ¿Vos pensás que tenés más el carácter de él o de ella o lo mejor de los dos o lo peor de los dos? De los dos. No sé qué mejor y peor, pero de los dos. Mucho de los dos. ¿Y con tu madre esas tensiones inevitables de la adolescencia ahora ya se han...? Sí, bueno, claro. Ya soy una mujer. ¿Y estará encantada de ser abuela conveniente? Sí, es el sexto igual. Tienen muchos nietos mis papás, pero sí, encantados. Tenía muchas ganas de que yo sea madre y yo también. Sufriste, tal vez el verbo es un poco excesivo, pero ¿te incomodó o te disgustó mucho la etapa política de tu padre? ¿Esto fue difícil de sobrellevar? Sí, muy. ¿Por qué? Sí, porque me resultaba muy incómodo, porque yo también era una persona un poco pública, estaba empezando a hacer mis primeros trabajos, porque era inevitable todo el tiempo responder, ahora ya no me importa porque ya pasó, pero todo el tiempo se mezclaba todo y todo el tiempo me preguntaban lo mismo. Y yo no entendía, digamos, todo era antipático, digamos. Todo era antipático, exacto. Yo tengo la... todavía tengo la... soy poco política en los reportajes. Yo creo que en televisión no hace falta decir todo el tiempo la verdad. No creo que sea el lugar. O todo el tiempo lo que a uno se le pasa por la cabeza. Creo que hay que ser más astuto. ¿Y vos no lo manejabas bien? No lo era, era muy joven y me preguntaban y yo decía la verdad lo que me parecía, que no, que me parecía, que me incomodaba, que no estaba de acuerdo. En algún momento me han llegado a preguntar, pero bueno, ¿y vos qué harías? Y yo, ¿te quedarías acá en el país? Y yo creo que contesté no, creo que no, porque sería muy incómodo. No sé cómo podría vivir aquí con esa situación. Y entonces eso era como el título de una nota. Y entonces después me arrepentía y salía a decir, no, yo estaría muy orgullosa. Y no, la verdad es que sí, me resultaba muy... muy incómodo todo. Sí, comprensible. Todavía. No, ya está. No hace más, no se dedica más a la política. Pero lo que ha quedado de eso me sigue incomodando. Ya, entiendo. Y él lo tomaba, digamos, si vos decías o te atribuían haber dicho, si gana me voy porque no quiero ser hija del presidente, estos titulares tremebundos que a veces te adjudicaban, ¿él lo tomaba bien o a veces se podía crispar un poco y te decía, pero Julieta, ¿cómo decís esto? Mi papá es una persona que no... si se enoja, a lo mejor te enterás porque te saludó un poco menos, un poco más antipático, un poco más seco, pero no es una persona que confronte demasiado a sus hijos. Y no tengo recuerdos nunca de haber tenido discusiones. Eso es un gran mérito. Eso es un gran mérito. No lo sé, es una manera de él y entonces ya la dinámica de las relaciones nuestras son así, de él con sus hijos. Vos pensás, la pregunta es completamente idiota, pero ¿fue un error que se metiera en política? ¿Vos le hubieras dicho no lo hagas? Se lo dijimos en su momento. Porque casi siempre termina mal, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, fue una elección. No había mucho para hacer desde el lugar de hijos. No. Ninguno de nosotros pensó que era una buena idea. Ni tu madre, probablemente. No, pero ella sí inmediatamente tuvo que acompañar y lo eligió también. No había mucho para hacer. No, estaba en él, estaba en él. Sí, sí. ¿Qué canciones crees que escuchabas, si acaso escuchabas alguna, cuando estabas en la panza de tu madre? Ah, no lo sé. Se lo voy a preguntar. ¿Qué año era ese? 71. Nací en el 71. ¿Tu padre estaba ya en pleno furor como cantante? Sí, sí. Creo que mucho más cuando nació el primer hijo, que fue Martín, mi hermano más grande. Nos llevamos todos alrededor de dos años. ¿Cuando eras chica escuchabas mucho sus canciones? ¿Te gustaban? ¿Había alguna en particular? ¿No era mucho tu mundo? No, no escuchaba sus discos, pero escuchaba mucho lo que él hacía en casa con la guitarra a la noche, que solía tocar la guitarra a la noche. Mi marido hace lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, mucho. ¿Te gusta? Sí, sí. Es un sonido al que estoy acostumbrada. Compone, repasa algo, graba. ¿Ha compuesto, perdona que te interrumpa, canciones para vos? ¿Mi marido? Sí. 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 ¿Que han sido ya publicadas? Han sido, sí. ¿Te gustan? Sí. Sí, me gusta mucho lo que hace, me gusta cómo escribe. ¿Hay alguna personalidad de la música o alguna celebridad? ¿Alguna actriz que te resulta particularmente fascinante? Conocí, conocí a Pachino en Los Ángeles. Yo me estaba quedando en la casa de Ana Strasberg, que era mi profesora de teatro en ese momento. Que es la profesora, ¿no? Ajá. Y ella tiene una relación muy cercana con él y varias veces estuve con él. ¿En serio? Sí. ¿Y qué impresión te dio? ¿Está muy loco? No, no. No, no, no. Conocí, lo conocí a él, lo conocí a Jack Nicholson en otra situación totalmente distinta. ¿Una situación que se puede contar? La he contado hace poco en televisión. Sí, sí, sí. Llegar a una casa sin saber de quién era y después que bajé él con un habano en la boca por las escaleras y... Y bueno, nada, este... ¿No te quiso seducir? Hay una noche de... Yo creo que él dijo, sí, me trajeron estas... Estaba yo con una amiga, una amiga mexicana, que era mi roommate en Los Ángeles, y nos llevaron ahí y nosotras no sabíamos a dónde íbamos. Y cuando bajó él, yo creo que sí, que le habrán dicho, el amigo le habrá dicho, ya te llevo dos chicas para allá. Y nosotras estábamos entre... No sabías a dónde te habían metido. No, pero también estábamos con Nicholson, nos podíamos ir en Segui. Claro, por supuesto. Teníamos que hacerlo hablar de algunas películas y... O sea que hicimos todo eso y después nos fuimos. Pero probablemente Pachino fue una... Sí. Y sobre todo me gusta cuando tengo la oportunidad por lo menos de hablar un ratito y cuando yo siento que ellos son conscientes. Pues en ese momento yo era una estudiante de teatro y ellos eran conscientes a lo mejor de lo que significa para uno. Me gusta cuando pasa eso, cuando siento que el otro es consciente de lo que para vos significa ese momento. El momento, ¿no? Y te presta un poco de atención. Claro, claro. Y te cuento un par de cosas que vos estás esperando que te cuente. Y que no vas a olvidar nunca, claro. Jamás. Claro, claro. Jamás. De hecho, me gusta mucho Shakira y cuando estuvo Shakira en la Argentina la última vez, yo estaba con una panza así y le dije a mi marido, por favor, hace algo porque yo quiero sacarme una foto con Shakira. Entonces, claro, a las mujeres embarazadas no se les dice que no. Entonces, él se encargó de llamar a la compañía y que la compañía me mande al hotel donde estaba Shakira, que me dedicó un segundo de su tiempo y con la foto en la heladera. Ay, qué divertido. Sí, sí, sí. Amorosa ella, ¿no? Sí, sí, pero fue un segundo que le dije, me gusta mucho, te admiro mucho y quiero sacar una foto y me fui. No pido mucho cuando me gusta alguien, no quiero sentarme a conversar, quiero una foto para mostrarle a mis amigas.